La Plata fue fundada el 19 de noviembre de 1882 como la nueva capital de la provincia de Buenos Aires. Tras la Declaración de la Libertad en 1810, la Independencia en 1816 y la Constitución Nacional en 1853, se dispuso la federalización de nuestra antigua capital, la Ciudad de Buenos Aires. Y la creación de una nueva. La Fundación de La Plata fue el hito concluyente de un largo periodo de desencuentros entre los argentinos y la consolidación definitiva del Estado Nacional. Basada en los principios positivistas y racionalistas del siglo XIX, La Plata fue la primera ciudad planificada de Argentina y segunda de América, después de Washington. Fue el producto de las ideas urbanísticas más avanzadas de su tiempo. Republicana, higienista y ambientalmente sustentable, como respuesta a la epidemia de la fiebre amarilla de 1860. Fue pensada como un potente centro para el desarrollo productivo de la provincia y el país. Por su excelente diseño urbano, planificado e igualitario, recibió el premio a la modernidad en 1889 en la célebre Exposición Universal de París. Sus fundadores se inspiraron en la obra de Julio Verne, Los 500 millones de la Begún, que desarrolló sabios principios para concebir una ciudad que permitiera una alta calidad de vida. Fue dotada de los más altos avances científicos de la época. Alumbrado público, plazas cada seis cuadras, palacios rodeados de jardines, amplias avenidas con bulevares, calles numeradas y forestación planificada, conformando un espacio público igualitario, sin distinción de barrios por clases sociales. En los últimos años, su patrimonio urbano y arquitectónico se fue deteriorando progresivamente. Es necesario recuperar los valores fundacionales de la ciudad, reconstruyendo el patrimonio que plasmaron aquellas ideas. El casco urbano, el eje monumental e iniciar la recuperación integral de la Plaza San Martín, como centro cívico e institucional de la provincia de Buenos Aires. Jerarquizando el espacio público entre la legislatura y la casa de gobierno, donde se toman las decisiones para mejorar la vida de millones de bonaerenses. La nueva plaza tendrá un solado uniforme de calle 6 hasta avenida 7, que mantendrá el lenguaje propio del eje fundacional. Se recuperará el patrimonio escultórico y la glorieta. Se renovará el mobiliario urbano con un diseño paisajístico que mantendrá y ampliará la forestación actual. Y se renovará completamente la iluminación. Debemos reconstruir la ciudad capital para que vuelva a ser un modelo de desarrollo sostenible. Un espacio urbano para el progreso social sostenido. Que estimule la cultura, la educación, el arte y la diversidad. Que fomente el conocimiento, el desarrollo científico y la producción. Que promueva la organización comunitaria y el asociativismo solidario. Bienvenidos a la recuperación de la Plaza San Martín, eje fundacional de la Ciudad de La Plata, capital de la provincia de Buenos Aires. y unista